Bueno, vamos rápido porque tenemos 20 minutos nomás y hay otra gente que tiene que hablar. Yo vengo como representación de la facultad y concretamente de la Cátedra de Diagnóstico y Tecnología de Tierras. Así que bueno, vamos a estar hablando de nutrición estratégica de cultivo o cómo lograr la productividad manteniendo el sistema sustentable. En esta presentación yo planteo algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer? 43 días. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin beber agua? 5 días. ¿Cuánto puede vivir una persona sin respirar? No más de 2 minutos. O sea que a las plantas le pasa algo parecido. Por lo tanto, vamos a priorizar las cosas. Para hacer las cosas bien en maíz y en cualquier cultivo tenemos que tener estas cuestiones en claro. Vamos rápido, vamos a hablar de aire y agua. Las dos nutrientes fundamentales que no hay que comprar. Los vienen de arriba o lo tenemos del aire o de la lluvia. Bien, vamos a hablar un poquito de la fertilidad física. Vamos a hablar de la textura del suelo. Vamos a hablar, ahí ustedes tienen lo que es la arena, lo que compone de nuestro suelo, la arena, el limo, la arcilla. Y faltaría la materia orgánica para que tenga una relación de tamaños. En estos suelos tenemos 2, 3% de materia orgánica, pero tenemos 70% de limo en el suelo. Tenemos 28, 26% de arcilla y arena 2, 3%. O sea, son suelos arcillos limosos fundamentalmente. Y estamos en un suelo clase 3. Bien, esto lo dice el amigo Alberto Quiroga. En un gramo de suelo, para que tengan ustedes una idea, en un gramo de suelo de limo hay 5 millones de partículas, 5.700.000 partículas. Nuestros suelos tienen 70% de limo. Así que imagínense la cantidad que tenemos. La materia orgánica y la arcilla son los coloides, o sea, son los encargados de formar los agregados uniendo esas partículas. Si no tenemos arcilla, que gracias a Dios la tenemos, 20 y pico, 25%, está bárbaro. Pero si no tenemos materia orgánica, que es lo único que podemos manejar, 3%, 2%, no va a ser posible unir esas partículas. Y como dice Alberto Quiroga, es si el suelo no tiene... ...tapado. Podemos tener... ...tapado, pero si el radiador está tapado, el tractor o la camioneta o el auto no va a funcionar. Esos son los poros. Ustedes parece que el suelo es 50%, parecería que fuera toda una pared, ¿no? Pero en realidad tiene 50% de poros y 50% de parte física. Eso es lo ideal. Y de esa parte de poros, el 25% debería estar ocupado por agua y el 25% por aire. Si no, las raíces no pueden funcionar. Nuestra obsesión, como siempre decimos, debe ser favorecer la formación de poros para que tenga los principales nutrientes que estamos hablando, aire y agua. Para eso necesita materia orgánica, y ahí ustedes en el poro van a tener oxígeno, nitrógeno y agua para abastecer a los cultivos, los principales nutrientes que estamos hablando. Si no tenemos esos poros, lo que va a pasar es una anaerobiosis, una compactación. Si hay anaerobiosis, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, hay desnitrificadores que nos convierten en nitrógeno, vuelve a nitrógeno atmosférico. Acidificadores, se acidifica el suelo y menor cantidad de microorganismos. Y por más que tengamos fósforo, el fósforo no va a estar disponible. Estamos en una zona teóricamente alta en fósforo. Este lote acá, ¿cuánto tiene de fósforo? Podríamos haber dicho hace 10 o 20 años, 60 partes por millón. Hoy está medido 22 partes solamente de fósforo. Rafaela hoy tiene valores de 15, 18 partes por millón de fósforo. Lo que estamos más acostumbrados a la zona de Esperanza y Ruta 11, 10, 11, 6, 5 partes por millón de fósforo. Pero el fósforo se viene cayendo en toda la zona por no reponer. Infiltración, entrada de agua en el suelo, es un fenómeno de superficie. Lo medimos con infiltrómetro. Fíjense los datos. Infiltración acumulada en Esperanza, 12 milímetros hora. 12 milímetros hora. Un bol, un argioduráquico, 10 milímetros hora. Ahora, los cardos, una mejor serie, 55 milímetros hora. Ahora, fíjense cuando le pasamos un escarificador, 100 milímetros hora. Ahora explíquenme por qué el agua no entra en el suelo. Si no hay compactación, eso es lo que nos está provocando la menor entrada de agua en el suelo. Ya vamos a ver a qué se debe la compactación. Bien, impedancias. ¿Dónde se dan los impedimentos para que esa compactación se da? El pisoteo animal, los primeros 5 centímetros. El efecto atribuible a la maquinaria agrícola, va hasta los 30 centímetros. Máquinas cada vez más grandes, las tolvas cada vez más pesadas, transitando por todo el lote. Si no hacemos tránsito controlado, eso se compacta. Es el limo o se compacta. Es el 70% del limo o se compacta. Efectos atribuibles a la siembra directa, en los primeros centímetros. No se ve toda la presentación, pero no importa. Piso de arado, en los 10 a 15 centímetros, o piso de disco. ¿Está? Y impedancias profundas que no debemos corregir. O sea, tenemos un horizonte rojo, un horizonte BT, un horizonte enriquecido en arcilla que no lo vamos a poder corregir, pero eso está a más de 30 centímetros, así que no se nos ocurra hacer una labor mayor en mayor profundidad. Bien, consecuencias. Pérdida de porosidad, menor entrada de agua en el suelo, como vimos, 15 contra 100, mayor escurrimiento, mayor erosión hídrica, eso después nos quejamos, mayor encharcamiento, menor almacenamiento de agua en el suelo, y por lo tanto, mayor resistencia a la penetración de las raíces. Todo un combo que se va juntando. Paso rápido, deterioro del suelo, pérdida de fertilidad en el suelo, y por lo tanto, disminución de la productividad. ¿Está? Vamos rápido. Diagnóstico la situación, ¿cómo podemos diagnosticar esta situación? Muy fácilmente, una pala y un cuchillo, no me dieron, no habría tiempo hoy, yo hice un pequeño pocito, ahí donde está este excelente maíz, no vi estructuras laminares, no hay una compactación, se ve que el lote tiene un buen manejo, y encontré felizmente mucha cantidad de lombrices. Lamentablemente no se lo podemos mostrar, pero créanme, si no después se acercan y está para mirarlo. Hay que hacer un pocito, hay que mirar las estructuras, forma raíces, capas densas, extraer muestras, y eso hay que, alguien que sabe mucho más que todos ustedes y que yo, en la parte del suelo, son las raíces. Así que aprendamos a mirar las raíces, y eso, cuando vemos algo raro en las raíces, hay que, el suelo no está marcando que algo está funcionando mal. ¿Está? Entonces vamos a mostrar muchas fotos, esta es una alfalfa, que podría ser la alfalfa que estuvimos viendo, la ruano de KWS, con una excelente raíz pivotante, como todas las conocemos, ¿no? Pero podemos encontrarnos con este tipo de estructura, esto es Esperanza, Sur de Esperanza 2004. No sé si alcanzan a ver, pero, a ver si funciona esto, toda esta zona acá, es estructura laminar, y eso es lo que provoca los 15 milímetros, solamente por hora de entrada de agua en el suelo. Año 2004. Videla, año 2012, son todas las zonas de San Justo, estructuras laminares, muchas fotos para mostrar. Las raíces que yo les decía, cómo hablan las raíces. Cuando ven estas raíces, preocúpense, el radiador está tapado, y hay resistencia a la compactación. Una raíz de alfalfa que crece horizontalmente, fíjense, está marcado en rojo, una estructura masiva, o sea, la que no tiene poros, no tiene aire, no tiene absolutamente ningún nutrimiento para darle, ni de aire, ni de agua, ni de nutrientes. Entonces, este tipo de estructuras ya más complejas, pisos de arados, pisos de discos, por laboreo tradicional, con laboreo de corte horizontal, no laboreo de corte vertical, como puede ser un cincel o un escarificador. Vamos a ver fotos ya. Este, bueno, se aparecería, esto es una alfalfa, fíjense, nos dijeron que era pivotante, pero bueno, ahí la alfalfa encontró una compactación, y se tuvo que ramificar. Esto es Rafaela, fíjense en el videíto, esto es Rafaela, serie de suelo, clase 1, IP90, yendo para Susana, 24 años de monocultivo de soja, sacada por unos amigos de consultora ahí de Rafaela, villada, y no me sale el otro chico, pero ellos lo mostréaron, fíjense, 24 años, la primera vez que ve un trigo, unas compactaciones impresionantes, de estructuras laminares. Culpable de la compactación, no podemos hacer nada al alto contenido de limo, pero bueno, no nos quejemos, porque ese limo se va meteorizando, y bueno, nos va dando nutrientes, alto porcentaje de limo, pérdida de materia orgánica, eso sí, es culpa nuestra, y podemos hacer algo, tránsito en la maquinaria, lo que yo les hablaba, de tránsito controlado, eso sería lo ideal, descargar en las cabeceras, tránsito en húmedo, lo ideal sería estar cosechando con esta humedad, no con dos, pero bueno, a veces el tiempo no nos permite. Y la otra es el monocultivo de soja, lamentablemente, las raíces de soja son muy poquitas. Si es necesario, habrá que hacer una cirugía, yo le puse ahí, o sea, no nos pongamos en turbante, de no querer mover el suelo, hay momentos en que hay que hacer una labor, pero después de esa labor, hay que meter muchas raíces, y eso se logra con maíz, sorgo, trigo, y cultivos de servicio, que hoy están tan de moda. Así que eso sería una cirugía si tenemos los poros tapados. Esta es una foto de un escarificador con el cual hicimos una tesina, la estamos haciendo hoy en Cañada Rosquín. Estas son púas, que no se alcanzan a ver, pero son púas aladas, trabajan no más de 25 centímetros, y la humedad debe estar por debajo, no debe estar muy húmedo, lógicamente tiene que estar más seco. Esto es un equipo desarrollado por la Universidad de Río Cuarto. Pasamos, si se alcanza a ver, el escarificado a mi izquierda, a la derecha el testigo, no mueve mucho, mueve en profundidad, logra fracturación del suelo, por lo tanto, entrada mayor de agua, y ahí es donde medimos, a la derecha medimos 55 milímetros, y a la izquierda 100 milímetros hora, con doble anillo. Vamos a hablar de materia orgánica, hablábamos de agua, de aire, ¿no? Entrada de aire y de agua, vamos a hablar de materia orgánica, de lo que podemos manejar. El suelo, acuérdense, siempre es un organismo vivo, aunque no lo veamos, cuando metemos una palada, vemos las lombrices únicamente, pero hay millones de microorganismos, en una cucharada hay más microorganismos que personas en la tierra. Así que, acuérdense siempre de eso. Afortunadamente, en este suelo que yo metí la pala, hay vida. Fíjense la materia orgánica, 134 mil análisis de suelo fértil, 134 mil análisis, en amarillo estamos nosotros, con valores de 2 al 3% de materia orgánica y cayendo fuertemente. Lo verde es, lógicamente, la del sudeste de Provincia de Buenos Aires, donde tienen 6% de materia orgánica, porque hay temperaturas más frías, ¿no? Cuando nos vamos más al norte, la complicación es mayor. Pero, este es el laboratorio de suelo fértil de acá. Un suelo bueno, un suelo compactado. Cambia la estructura del suelo, menor cantidad de poros. Se puede ver, claramente, lo ideal es tener un suelo con la estructura de la derecha. Esta es una foto vieja que sacó ya nuestro profesor, de todos muchos de los que estamos aquí, cuando trabajaba en el Ministerio, así que ya tiene más de 30, 40 años. Dígame cuál es el suelo bueno y cuál es el suelo malo. Doctor Miguel Pilati, cátedra de la Fología de la Facultad, lo puso simplemente, sacó dos cilindros, los puso en agua. Fíjense cuál es ese digrega, a lo largo del tiempo. El que está a la derecha es el lote natural, el bajo alambrado. El otro es el del lote. Pero ya hace 40 años que él tomó esa muestra. Imaginemos lo que está hoy. Balance de la materia orgánica, cómo hacemos las entradas y salidas. Fíjense esto, esto es de Vinta Pergamino. Arriba, trigo de invierno, está la extensión en kilómetros por metro cuadrado, a los 20 centímetros de raíces. Un trigo, 32 kilómetros por metro cuadrado, un maíz 15, un sorgo 26, una soja 5. ¿Se entiende por qué es importante meter raíces de gramíneas? Trigo, maíz y sorgo. ¿Y por qué? ¿Dónde estamos con el monocultivo de soja? Y al lado del peso seco, pero bueno, quédense con ese. 32 en un trigo, 15 en un maíz, 26 en un sorgo y solamente 5 kilómetros por metro cuadrado en una soja. Esto es un balance hecho en simulación, en un lote como este, podría ser, lo hicimos en Rafaela, tiene 2.4 de materia orgánica. ¿Qué pasa si sigo con un monocultivo de soja por 50 años? Esto es lo que me va a pasar. Me va a bajar de 2.4% de materia orgánica a 1.6, 1.7 en 50 años. La materia orgánica cae si hacemos monocultivo de soja. ¿Qué pasaría si a ese lote lo manejamos con un trigo soja, maíz soja y la utilización de cultivos de servicio? El sistema cambia totalmente, se vuelve virtuoso y podemos pasar 2.4, pero en 50 años recién vamos a llegar a 3.4, 3.5% de materia orgánica, que son los valores aproximados que uno desearía. Solamente cambiando la rotación. Bien, las raíces son olvidadas en el ciclo del carbono y de la producción, eso nos olvidamos un poco. Las entradas de carbono son más importantes que las salidas, las entradas de carbono se dan por los rastrojos y se dan por las raíces. Las raíces, esto es fundamental, las raíces se humifican mucho más, fíjense, las raíces se humifican 60%, lo que dejamos en superficie solamente el 6% se pasa a ser humus, pasa a ser materia orgánica. Así que bueno, esto lo dice el doctor Gervasio Pineiro con carbono marcado. Seguimos, fíjense, rotar y combinar raíces, lo más importante que tenemos que hacer, cómo son las raíces de las gramíneas, cómo son las de las leguminosas, lo ideal es rotarlas y combinarlas en cultivos de servicio. Seguimos, esto es una foto, no se alcanza a ver, pero es la raíz de un trigo y acá lo que nos ocupa, la raíz de un maíz, que si ustedes agarran la pala pueden ver que estarían hasta los metro y medio, dos metros, estarían llegando esas raíces tomando agua. Bien, vamos rápido, fíjense, hay algunos locos que estudian las raíces, así están las raíces, fíjense que las malezas son importantes también, esto es un melilotu, 8.500 kilos en el norte, fíjense, las raíces pivotantes para descompactar, cultivo de servicio, el rolado, esto es, está acá presente Navier Pico, esto es 14.000 kilos de materia seca, una vicia con otra consociación en San Bernardo, cerca de San Justo, excelente cobertura en suelos con pendiente, cultivo de servicio, pasamos rápido esto, pasamos los nuevos sistemas, más cultivos vivos, sistema siempre verde, cultivo de servicio, pensar en el semi-incorporal para activar la vida de bacterias aumentando la ficación de carbono y si todos los residuos quedan sobre el suelo actúan hongos degradándolos, o sea que podemos, no le tengamos miedo a semi-incorporar, no hacer un arado de regia y vertedera, pero no, no le tengamos miedo a descompactar y a semi-incorporar rastrojos que solamente pasarían a formar parte de un 6%. Bueno, lo paso rápido porque es lo mismo que dije, la fertilidad química, vamos a hablar un poquito de la parte química que es lo que venden las agronomías, el aire, el suelo, la materia orgánica no la podemos comprar en las agronomías, ¿no? No sé el tomatí, no lo venden vos, ¿no? Matías Aymar estoy hablando, el que me dio el dato de lluvia. Vamos, suelo, este es un asuelo de un IP de 58, clase 3, con problemas de drenaje deficiente, horizonte arcilloso, restricción de penetración de raíces, fecha, lo muestreamos con el laboratorio Molisol, el 26 del 11, tiene agua útil, 231 milímetros, más los 22 que me dijo Matías del lunes pasado, 231 milímetros hasta el metro y medio, hasta los 2 metros tiene más de 300, o sea que ya el maíz está hecho. Puede apuntar a 14.000 kilos, Pablo, ¿no? ¿Dónde está? Veremos. Pero bueno, por agua, por todo, está todo bárbaro. ¿Cómo está este lote? Fíjense los colores del semáforo, hacemos un poquito de educación vial, lo amarillo, lo verde es bueno, amarillo es más o menos, ¿qué hacemos cuando vemos amarillo en el semáforo? Aceleramos, entonces, ahí en contrario hay que parar. Entonces, la materia orgánica está en amarillo y el rojo lógicamente es malo. La conductividad eléctrica, no tenemos problema de sales, estamos en verde. pH, estamos con fiebre, tenemos 6. Nitrógeno, lógicamente lo está chupando, está bajo porque lo hicimos, se lo está chupando todo el maíz, por eso está tan bajo. Fósforo, 22, lo que yo le decía, lote que deberían tener en esta zona 60 o 40 partes por millón. El zinc, un micronutriente que no le prestamos atención, 1.5 partes por millón es el límite, estamos en 0.61. Seguramente este maíz hubiésemos logrado mayor rendimiento si le hacíamos aplicaciones de zinc. Saturación de base, estamos en rojo, 75. Calcio es lo que más falta en nuestra zona, estamos en 52 y deberíamos estar en 60. Magnesio, potasio y sodio, estamos bien. Vamos. Fertilización, a la siembra se le hizo 100 kilos, quinta hoja, 150 solmix, total 88 kilos de nitrógeno se le puso este maíz. Nitratos, teníamos 80 kilos, hicimos un balance, 180, 350 kilos, para que ustedes tengan una idea, 350 kilos, lo que necesita un maíz de 10.000 kilos, sacar o que se los demos, ¿no? El suelo le está ofreciendo entre la fertilización que le hicieron la exigente de KWS más lo que está dando el suelo le dieron 168 kilos, 182 kilos, que está ahí a la derecha, se lo dio el suelo, ¿está? Así que estamos en un balance negativo. El pH, la acidez del suelo, estamos con problemas, estamos con acidificación de suelos, todos los pH por debajo de 6, fíjense también, 127.000 análisis, en amarillo estamos, pH 5, 5, 6, en 5, 5, 5, 8, por debajo de 6, el fósforo se pone no disponible, ¿está? Podemos tener 70 partes por millón y no está disponible. Esto es el calcio, también estamos en zona roja, fíjense, departamento castellano, San Jerónimo, Las Colonias, San Justo, la capital, 85% de los lotes muestreados por el laboratorio de suelo fértil, 949 datos, están por debajo de 6, o sea, el suelo tiene fiebre y estamos con 40 grados. Fíjense cuánto rinde una alfalfa, esa alfalfa ahí, o sea, ese lote está bueno, o sea, se ve que está, todavía está bueno, pero fíjense, si tengo pH 6, me va a rendir el 50% por más que tenga fósforo. Lo ideal es que una alfalfa esté en pH 6,5, 6,8, ¿está? Y que esté con calcio del 60% y saturación de base del 80%. Después lo podemos charlar tranquilos mientras estemos en el auditorio. Pero voy rápido para no, esto es lo que está, lo que yo le decía, pasamos esto. El yeso agrícola, que hablaban de la aplicación de yeso, no corrige la acidez edáfica, eso que le quede grabado a fuego, no corrige, tiene acción neutra, usarlo como fertilizante para aportar azufre y calcio. Para corregir la acidez edáfica hay que usar un carbonato de calcio, carbonato de calcio y magnesio. Está claro, está muy difundido el uso del yeso, perfecto, aporta azufre, aporta calcio, pero no me corrige la acidez del suelo. Y bueno, y debe incorporarse la enmienda básica. Fertilización de maíz, vamos rápido, ya voy terminando, fertilización nitrogenada, ustedes conocen o se alcanza a ver, pero lógicamente con parcelas con distintas dosis de nitrógeno aparecen los distintos colores y eso es lo que mide el green cycle cuando queremos hacer fertilización. ¿Qué pasa con los síntomas en la deficiencia? Aparecen en las hojas viejas y aparecen en las espigas. El nitrógeno es móvil en el suelo y es móvil en la planta, por eso aparecen las deficiencias en las hojas viejas. Entonces, lo ideal es dividir la dosis, como se hizo aquí, a la siembra y en B5 y necesitamos 35 kilos de nitrógeno cada mil kilos. ¿Está? O sea, el maíz necesita una gran cantidad, 350 kilos de nitrógeno para 10 mil kilos. Bien, esto lo pasamos para, esto lo pasamos también rápidamente, vamos al fósforo, que acá estábamos en 22. ¿Está? Hay, donde hay deficiencia de fósforo, aparece un color púrpura, es característico en la deficiencia de este nutriente, aparece un color púrpura en las hojas y lo que le tiene que quedar claro, una soja de 4 mil kilos de un maíz de 10 mil kilos, se lleva 6 kilos de fósforo por tonelada de grano, o sea que 25 de fósforo son 100 kilos de super triple, que aquí, yo creo que en Sunchales, en ningún lugar vamos a conseguir fertilizantes fosfatados. Pero lo más importante, nos baja una parte por millón por año, tenemos 22, o sea que en 10 años podemos tener 10, podemos estar igual que en San Justo en la ruta 11. Todos los cultivos se llevan en el grano lo que es fósforo. Para nuestra zona 18 partes por millón, acá estamos en 22, estamos bien, no vamos a tener respuesta por más que apliquemos fósforo, pero sepamos que no nos debemos caer de 18 partes por millón. Entonces, esto es lo importante, si estamos en la ruta 11, San Justo, debo enriquecer y reponer, si estamos en esta zona debo reponer y si estaría en una zona con mucho fósforo solamente puedo no fertilizar o poner lo que se me va con el cultivo. Eso le pueden preguntar a cualquier colega. Y vamos a la fertilización azufrada que hoy estaban hablando. Fíjense, el azufre se mueve como sulfato, es tomado como sulfato por la planta, es un nutriente móvil como el nitrato en el suelo, pero en la planta es inmóvil. Entonces, las deficiencias se ven en la parte de crecimiento. Ahí vamos a ver las deficiencias. Por lo tanto, fíjense, en un ensayo en un maíz, testigo con MAP, con monamónico, testigo con super triple, o sea, bien fertilizado con fósforo, pero cuando le ponían yeso o le ponían algo de super fosfato triple que tiene azufre, pasaban más 1.700 kilos. Hagan los números y es muy interesante, ¿está? Por eso, de 13.000 pasaron a 15.000 kilos, son datos altos porque son datos de ensayos. Pero bueno, fertilización balanceada, esto que le quede grabado no se ve bien, pero esto es en alfalfa, esto es la zona de Esperanza, cuando le ponemos fósforo, azufre, calcio a una alfalfa, la alfalfa explota. Este es el testigo a la derecha y la alfalfa fertilizada, balanceada. El zinc, lo que yo le decía, 0.65 y debería estar en 1.5 parte por millón. Respuesta de 300 a 400 kilos en tratamiento a semilla, son muy económicos, pero podemos obtener 800 a 1.200 kilos en tratamiento semilla y foliar. Así que eso es lo que le faltaría esa fertilización a este maíz y podría estar rindiendo un poco mayor y los típicos síntomas. Entonces, la pregunta es, y ya voy cerrando, ¿nos falta conocimiento para poder implementar una agricultura más sustentable o falta que apliquemos lo que sabemos? Entonces, ¿cómo hacer una agricultura rentable y sustentable? Primero, lo que hablábamos al principio, mejorar la estructura del suelo, aumentar la infiltración, la entrada de agua del suelo que no llueve, tenemos mil milímetros, aprovechémoslo, aumentemos la capacidad de retención de agua, vamos rápido, actuar observando la capacidad productiva de los suelos, no hacer, eso está en los mapas de suelos, siembra directa, rotación de cultivos diversos, intensificación, mantener el suelo vivo todo el año, al suelo le gusta comer y necesita comer raíces, necesita carbono. Bueno, la labranza en base a un diagnóstico racional, no hacerla por hacerla, sino con diagnóstico y puede ser una incorporación de residuos que no vendría nada a miel, mal porque los residuos son respirados por los hongos y perdemos, y acuérdense que solamente el 6% de los rastrojos pasan a formar parte de la materia orgánica. Fertilización balanceada, pensando en la rotación, evitar el agotamiento del recurso natural, necesidades de enmienda, si necesitamos en suelos ácidos, calcita, dolomita, y en suelos sódicos, cuando nos vamos cerca a las cañadas, ahí sí el yeso en dosis altas, pero en estos tipos de lotes el yeso va solamente como fertilizante, no como enmienda, en dosis de 300, 400 kilos. Bien, y para terminar, producir mayor cantidad de materia seca en cultivos de renta, a través de los rastrojos y las raíces, cultivos de servicio que hoy están tan de moda, dejar descansar el suelo ya fue, era un concepto antiguo, el suelo le gusta comer y dar la energía y esa energía viene del carbono y ese carbono viene del dióxido de carbono del aire que es gratis. Balance la materia orgánica positiva como yo le mostré, eso le pueden consultar a cualquier ingeniero cómo hacerlo para lograrlo y suelo vivo con microorganismos, eso es lo fundamental, tener un suelo vivo con lombrices y con microorganismos, evidentemente este lote lo tiene. Y bueno, biodiversidad, tratemos de tener mayor cantidad de vida en los campos. Y bueno, para cerrar, les dejo una reflexión o para que se queden pensando, el único capital real que tiene un productor y yo después le agregué primero lo que había dicho el productor, o sea, todos ustedes, pero en realidad lo que tenemos, el único capital real que tenemos es el país y ese es el suelo, pero el suelo vivo y saludable. Recordemos que ayer fue el día mundial del suelo, 5 de, el 7, perdón, el 5, hoy el 7, el 5 fue el día mundial del suelo, así que, bueno, el suelo es la base de la producción y con la cual tenemos que darle de comer a todo el mundo. Bueno, por mí, muchas gracias y perdón por ir tan rápido.